Este Museo Internacional del Bodún, del Bodún Orisha, no se puede conceptualizar sin Cuba, sin la contribución de Cuba en la presencia de esas divinidades africanas en las Américas. No se puede hablar del Bodún Orisha sin poner en la luz la regla de Osha, la regla de Ifa, la sociedad abacua, la regla Arara, el Palomonte. Son religiones muy importantes en esta constelación, en esta cosmogonía de esos cultos afroatlánticos. Y aquí en Cuba hemos encontrado personas muy importantes como Miguel Barnet, como Abel Prieto, como el equipo científico del Museo de Guanabacoa, como investigadores científicos de la Casa de las Américas, de la Fundación Fernando Ortiz y también fuimos a Matanzas, un lugar que conserva toda la memoria de la trata africana aquí en Cuba. Así que fue una inmersión muy rica, muy inspiracional y Cuba va a ser un capítulo muy importante de eso, museo y de esa Encyclopedia Universalis del Bodún Orisha.